Hola a todos, mi nombre es Karina Cortaza y junto a Romina Quipes vamos a estar a cargo del módulo de la especialización en periodismo científico. A lo largo de encuentros presenciales y actividades que hemos programado para el aula virtual vamos a ir desgranando algunos temas que tienen que ver con las características específicas del periodismo de ciencia y tecnología, las relaciones con los investigadores, los científicos, con los editores, con el público al cual nos vamos a dirigir. Así que esperamos que estas actividades les resulten interesantes a todos y que tengamos un lindo intercambio tanto en nuestros encuentros presenciales que comienzan el 16 de octubre como a través de las actividades programadas para el aula virtual. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.